Había como arriba, no sé si ustedes se dieron cuenta que como que tosió, como que el aire se veía que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más, a esta serie llamada Orphan. Y bueno amigos, pues vamos a continuar donde nos quedamos, acompáñenme. Y bueno amigos, pues nos quedamos aquí exactamente. Bueno, pues vamos a continuar amigos. Vamos a agarrar el farol. Y bueno, pues después de destruir a esta máquina, ya tenemos la tercera esfera. Ok. Parece ser que ya en la mano nos falta una esfera más amigos, para poder acabarnos el título. ¿Qué tal les está pareciendo la verdad? Ay, no está cantando demasiado, no sé ustedes. Recuerden que en el capítulo pasado, vean como se ven las luciérnagas. Se ve bastante interesante este efecto. Vamos a ver qué tal. Se me hizo difícil realmente este juego. Mucho diría yo. Porque Está complicado los controles, realmente están complicados los controles. Así es que bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a matarlo. Uh, uh. Por fin lo maté, vean amigos. ¿Había algo ahí? Estamos en este río, a ver. Oh, me mató. De un solo disparo lo mató. Uh. Lo maté amigos. Ok, aquí podemos rellenar hasta nuestra cantimplora. Vamos a rellenarla porque ya no tenemos vida. Se me hace complicado matar a estos robots, eh. La verdad sí se pone difícil amigos. Pero bueno, vamos a subirnos vida porque Eh, tenemos poca realmente. Entonces bueno, vamos a tomar agua. Al parecer creo que ya nada más le faltan Menos de una hora. Yo creo que en dos videos más amigos, o uno. Yo creo que ya estaríamos por concluido este Este juegazo. Vamos a rellenar otra vez la cantimplora. Ok, bueno pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a... Yo lo que quiero hacer es poner una casa de campaña. A ver si la... La podré poner aquí. No. Es muy peligroso, dice. Uy, ey, 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 ey. ¡Escudo! ¡Escudo! Lo maté, eh. Lo maté, la verdad. ¡Escudo! ¡Uy! Ahí está. ¡Uf! Se ve que hay algo ahí. A ver. ¿Qué dice? Dice. ¿Has descubierto un geocacheco? Tiene algunos objetos. Ok. Ahí está. Imagino que hay que ser para aquí arriba. A ver, vamos a ver. Lo bueno que ya tenemos esta arma para defendernos. ¿Qué es esto que dice ahí? No arrojar basura, dice. ¡No! ¡Me van a matar, me van a matar! No puede ser. ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! ¿Me va a subir, vida? Ahí está. El robot me está viendo, eh. Ok. Tenemos granadas. ¿Ves que podemos lanzarle una granada? ¡Corre! ¡Uy! Casi me matan. ¿No se murió? ¿No se murió con una granada? No puede ser. Ahí mueran. ¡Muere! ¡Uf! Ahí está. Ya utilicé mis granadas que tenía. Voy a beber agua porque no tengo vida. No puede ser, eh. Se está poniendo demasiado bizarro, demasiado intensa esta parte, ¿no? Casi me mata ese. Ok. Bueno, pues ya no somos tan indefensos. Vamos a poner una traje de campaña. Vamos a ver si puede... No. No puede ser. ¿Qué es esto? Dice recogido botella de vidrio, ¿ok? Estos son para distraer a los enemigos, me imagino. ¿No las he usado realmente? ¿Hay algo ahí? No le puedo dar. Ahí está. Uno menos. Ok. Me encanta esta arma, eh. Quiero ver si puedo poner aquí en una tienda de campaña. ¿No? A ver, muere. Ahí está. Ay, ok. Estoy avanzando en este carro, ¿verdad? Uy, ahí viene alguien. Cuídate, cuídate, cuídate. No, no, no. Salud. No, 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 me mataron. Ok, tenemos que pasar, amigos, tenemos que pasar así como que desapercibidos. Ok. Ahí está, creo que ya no nos vio. Me encanta esta arma, eh. Realmente como se ve. Estamos en una noche. Vean, amigos, se ve el apartado visual. Me encanta el fondo. Se ve hermoso, amigos. Vamos a ver qué tengo. Vamos a ver si me puedo subir la vida por lo mientras. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vamos a llegar. Ahí está. Ya llegamos, amigos, pues. Ahora vamos a ponerla. Quiero poner la casa de campaña de una vez aquí. Porque. Aquí no se puede. Vamos más adelante. A ver, aquí. Ah, y aquí podemos ir de este lado. A ver. Ok. ¿En qué lugar estamos? ¿Quién sabe? Ok. Había dos caminos. Bueno, pues vamos a ver primero este camino. Es como un tren. Es como una estación de tren. Vean. Ok. Si es como una estación de tren, ¿verdad? A ver. Me encanta el cielo como se ve, eh. ¿Qué hay por aquí? Nada. Bueno, pues vamos a bajar. ¿Qué habrá por aquí? ¿Quién sabe? ¿De este lado? Nada. Hay algo aquí. Pero no veo nada. Vamos a sacar el parón. Tampoco se ve nada, amigos, ¿verdad? ¿Qué había ahí? ¿Se ha recogido? Ración de comida. Ay, ok. Recogido ración de comida. Nada más era para buscar comida. Yo creo. No había nada de este lado. Vámonos del otro lado. Ok, pues vámonos entonces. Me gusta cómo se ve el parón. A ver con la... Con la antorcha. Por aquí. Uy, me... Casi me mato, ¿verdad? Voy a tomar agua. Uf, hay que tener cuidado con los saltos. Porque si no, te mueres. Ok. Pues vámonos entonces. Ahí está. Vamos a... Vamos a regresarlo nada más. Recogimos una ración de comida. Según esto. Y bueno, pues vámonos de este lado. Vamos a poner una casa de campaña. En cuanto se pueda. Porque... Podemos ponerla aquí. No, porque aquí hay animales. A ver, podemos poner una aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Quiero poner una aquí, amigos. No. A ver, vamos a regresar. Aquí. A ver, aquí. No. Aquí. A ver, aquí. Aquí. Aquí sí se fugó, ¿verdad? Ahí está. Partida guardada. Bueno. Ahora sí podemos morir sin problemas. Vámonos. Lo bueno es que nos dan esta arma, ¿eh? Me encanta esta arma. Hay alguien ahí. No puede ser. Bajan un montón. Vean. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No, no puede ser. No, es que se están... Están súper peligrosos esos robots, ¿eh? ¿Cómo los vamos a matar? Uf. Uf. Corre, corre, corre. Uf. Escapé. Escapé. Así solamente pude pasarlo, amigos, ¿eh? Ok. ¿Eso qué era? ¿Qué desactivé? No sé. A ver. Quiero ver. No sé. Está prendido eso. Lo voy a dejar así. Ok. Bueno, pues, ya estamos aquí como en el que en estas cuevas, amigos. Aquí podemos hacer esto. Uf. Una marometa, ¿eh? ¿Quién sabe qué es eso? No tengo idea. Y dice... Parece una especie de caja de conexiones. A ver, quiero ver qué hay aquí. Está todo oscuro. Déjenme sacar el... El faro. A ver qué dice aquí. No hay corriente. No hay corriente. Tenemos que encontrar algo para que haya corriente, ¿no? Tenemos que conectarlo. Espero que aquí no nos salgan criaturas, porque... Ok. Me encanta esa marometa, ¿eh? ¿Cómo escapé del...? Quiero ver si puedo poner una casa de campaña aquí. Podría ser. No, no creo que la pueda poner aquí, ¿eh? Ok. No, necesitamos conectar todo esto. ¿Qué dice ahí? Fusible. Ah, vean. Es una provisión de dinamita recogida. Dinamita, amigos, ¿eh? A ver, vamos a ver qué hay más para allá. Podría ser que el fusible pudiera funcionar. Uh. Y no, casi me mato ahí. No puede ser. Si me mato, me van a regresar desde el principio. ¿Veo? Uy. Uy. Uy, aquí hay un área como que de pura... Eh... Como que le cuesta respirar. A ver. Vamos a ver si podemos poner una tienda de campaña aquí. Exactamente. ¿Cómo si la puedo poner? Ok. Porque no tenía yo vida ya, ni tengo nada. Tengo un fusible. Probablemente lo pueda conectar más adelante. No sé si recuerden que estaba de este lado una caja de conexiones, decía. Pero vamos a ver si el fusible cabe ahí. Ok. Ok, pues vamos. ¿Qué tal les está apareciendo, amigos? A mí me está encantado demasiado. Espero que a ustedes también les esté gustando. Ok. A ver. No, esa era en la otra, en la caja de conexiones que decía acá. Yo siento que debe ser aquí el fusible. Lo tenemos que poner aquí, a ver. ¿Qué es esto? Dinamita. A ver. Fusible. Ahí está. ¿Ya hay corriente, amigos? Ok. ¿Ya vieron? Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo así con corriente. Me encanta cómo se ve. Había como arriba, no sé si ustedes se dieron cuenta que como que tosió. Como que el aire se veía que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, se cayó el... A ver. Ya no puedo regresar, de hecho. Cerrado. Ok. Pues llegué aquí. Y ya no tengo mucha vida, eh. Me van a matar en cualquier momento. Ok. Es otra caja de conexiones. Y también tenemos que buscar un fusible aquí, entonces. ¿Qué es aquí? No hay corriente. Aquí hay agua. Vamos a ver si la podemos llenar. La cantimplora. Ah, sí. A ver, vamos a ver. Porque ya no tengo vida, amigo. Y ya que estamos aquí, pues ya he guardado la partida. A ver, vamos a tomar agua. Sí, sí le hace falta al personaje tomar agua. Vean cuánta vida tengo. Ok. Vamos a rellenar la cantimplora. Para tener todo. Ahí está. Hay que poner el farol. Ahí está. Una mosca aquí. Controles de ventilación. Dice. Si pudiese hacer llegar la corriente, ¿ok? Pues tenemos que buscar un fusible. Vean. Y ya no tengo fusibles, de hecho. A ver. No tengo fusibles. Entonces. ¿Cómo le vamos a hacer, amigos? Esa es la pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay fusibles. No hay fusibles. No hay fusibles. Ok Probablemente esta sea una pared Que se pueda derrumbar con una granada Vamos a ver Vamos a ver si la podemos Tuertir a con una granada, ¿no? Ay, hasta donde rebota Ahí está, ahí está, si pude, si pude Ahí está, amigos Hay que tener cuidado aquí Hay electricidad Debe de haber un fusible aquí, amigos A fuerzas debe de haber Un fusible, ahí está, sabía Sabía que tenía que haber un fusible de este lado, amigos Vamos a ponerlo Ah, no puede ser Uff Vean Mis cabellos como se quedaron parados Me dio un toque Me dio un toquesazo ahí, vean Mis cabellos como están Fíjense Me subo vida Porque ya no tengo una Ok, ¿cómo se siente a tomar agua? Me encantó esa parte, eh Se siente así como que muy supervivencia este juego La verdad me encantó demasiado Ok, bueno, pues Después del toquesazo que me dieron Tengo un nuevo look, amigos, vean Super Saiyajin Mis cabellos como me quedaron Bueno Pues el fusible Ahora sí podemos ponerlo de este lado, amigos Eh, ya lo tenemos aquí Ahí está Y vamos a ponerlo aquí Que está fusible, ok Ahí está Y bueno, pues Así Hay que apretar esto Hay que saltar Saltar Hay electricidad Hay que tener mucho cuidado ahí, vean Ok Ahí está Agachemos cualquier cosa Marometa Ok Ya pasamos Me imagino que esto Si pudiera hacer llegar la corriente Ok ¿Y cómo voy a hacer llegar la corriente aquí? Amigos, yo quisiera saber Ahí está, amigos Ok Si era apretarlo Regresar, apretarlo otra vez de nuevo Ese era el truco Y ya Yo siento que lo vamos a dejar por aquí, amigos ¿Qué dice aquí? Ok Necesitamos otro fusible Para subir Y bueno Pues obviamente tenemos que buscarlo aquí Pero Eh Vamos a poner una caja de campaña ya aquí Porque Lo vamos a dejar ya por aquí, amigos Vamos a guardar la partida Y bueno, amigos Pues lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les esté gustando esta serie Que les haya gustado este video Si es así, amigos Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando uso un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas 2D Indies Y bueno, amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos hasta la próxima Buena suerte ¡Gracias!